Oración milagrosa a San Pancracio, para peticiones urgentes. Oh Santo Patrono de las causas apremiantes, vengo abatido a solicitar tu auxilio, pues me ha surgido este imprevisto que no he tenido manera ni forma de prever. Dios Padre, Tú que todo lo sabes, permite que mi mensaje te llegue, correspondientemente con la nobleza de mi corazón que ahora te necesita. Necesito que llegue a Ti esa intersección que te imploro. Para ser corrido y ayudado, lo necesito por favor, no me dejes andar solo en el valle de la oscuridad. Ruego e insto por Tu magnífica ayuda, San Pancracio, refuerzo de los desesperados como yo. Sabes que este minuto de desgracia me desconcierta. Que no poseo la paciencia que necesito, por eso concédeme la luz divina de la guía espiritual. Para seguir adelante, también quiero insistir en mis sueños, lograr mis objetivos personales y laborales. Que como faro me pueda ofrecer el acompañamiento, y de esta manera me permita salir de esta oscuridad, y así ver la pronta salida a esta circunstancia. De modo perentorio pido Tu omnipotente auxilio, porque realmente así me urge tenerlo. Es pues esta una petición inaplazable que te muestro. Dios Padre Celestial, por favor escuche la intercesión que a mi favor hace mi Santo, preciso de Tu asistencia, de Tu ayuda y fortaleza. Sé que no soy digno de que me oigas, por eso imploro, suplico, oro a mi Santo, para que a través de Él se me conceda el milagro. Ocurro para requerir de Tu apoyo, presente y futuro, para que en momentos como este que hoy estoy viviendo, se me dé el milagro y la benevolencia que suplican mis peticiones. Gracias Señor, porque mi Santo me escucha en esta petición urgente que mi rezo lleva a Tus oídos y corazón. Por la pronta solución así te imploro, desde mi corazón y mi alma, y que la bendición de nuestro Señor llegue. Amén. 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 Amén.